Mi Dios es más grande y digno de cantarle Con júbilo no hay nadie como Él Mi Dios es más grande y digno de alabarle Con júbilo no hay nadie como Él Mi Dios todo lo puede, grande y fuerte no pierde batallas Mi Dios todo lo puede, poderoso te exaltaremos No hay nadie como Él, no hay nadie como mi Dios No hay nadie como Él, no hay nadie como mi Dios Mi Dios es más grande y digno de alabarle Con júbilo no hay nadie como Él Mi Dios todo lo puede, grande y fuerte no pierde batallas Mi Dios todo lo puede, poderoso te exaltaremos Mi Dios todo lo puede, poderoso te exaltaremos No hay nadie como Él No hay nadie como mi Dios No hay nadie como Él, no hay nadie como mi Dios No hay nada más grande, no hay nadie que se iguale Mi Cristo poderoso es No hay nadie como Él, no hay nadie como Él No hay nadie como Él, no hay nadie como Él Mi Dios todo lo puede, poderoso te exaltaremos No hay nadie como Él, no hay nadie que se iguale No hay nadie como Él, no hay nadie que se iguale No hay nadie como Él, no hay nadie que se iguale No hay nadie como Él, no hay nadie que se iguale Gracias por ver el video.